¿Qué es la comisión de arbitraje? En nuestra casa desde niños fue la sede de reunión de los hábitos de aquella época, entonces pues era una forma interesante de tratar de culminar esto, ¿no? Entonces ya estando acá pues el trabajo es intenso, es apasionante y lógicamente pues la única manera de poder estar a la altura es dar resultados. Yo creo que en cualquier trabajo, lo que haga uno, cualquier persona, no hay varas mágicas, ¿no? O sea, que alguien llegue y diga, porque yo soy fulano de tal o tengo tal palmarés, voy a arreglar esto, es absurdo. Pero sí creo que la planeación, la pasión, el trabajo diario, el quehacer continuo, la capacitación es lo que ayuda a buscar obtener buenos resultados, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!